Y además lo que se ve en las imágenes, Carlos Pani, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿qué momento? Bueno, ¿cómo estás Dominique Nelson? En una situación bastante complicada desde el punto de vista económico, mañana va a haber un desembolso finalmente del Fondo Monetario de 7.500 millones de dólares. El Ministro de Economía, Sergio Massa, y candidato, está mirando toda la escena económica en términos electorales, entonces festeja también que va a haber otro desembolso, Banco Mundial, BID, por creo que 1.300 millones. ¿Qué quiero decir? El gobierno está buscando fondos como sea para poder mantener quieto el dólar y tener algún respaldo para algún tipo de distribución tipo plan platita siguiendo el mapa electoral que quedó planteado hace dos domingos y poder dar vuelta con dinero, con el poco dinero que puede obtener, porque parte de esos 7.300 millones de dólares son para devolverle a la CAF, a China, a Qatar, que prestó la plata para un puente, digamos, y poder pagarle al fondo, digamos. En una situación financiera muy, muy en el límite, en el límite externo, digamos, al borde del abismo, intentan crear la sensación, podríamos decirlo con la frase que se usaba antiguamente, si hay miseria que no se note. En ese contexto, en ese esfuerzo económico y político y electoral del gobierno, empiezan a aparecer hechos raros, que nadie puede terminar de interpretar todavía. Primero, si uno mira lo que pasó el viernes, viernes, sábado, la gendarmería estaba ya instalada en determinados lugares donde podía haber, tendrían alguna información de inteligencia, algún monitoreo, episodios de violencia. Después aparece, lo más raro es la simultaneidad. No se sabe si es una simultaneidad por organización o por imitación. Se producen episodios en la capital federal, en la Villa 1114. Después me gustaría una línea sobre ese episodio, porque habla de otros temas. Mendoza. Mendoza es donde aparentemente la investigación va más avanzada, porque es donde primero detuvieron gente, 18 personas en el Gran Mendoza, que es una provincia que históricamente ha tenido problemas de seguridad, pero no es donde uno espera que aparezca este tipo de episodios. Se refleja esto y parece imitarse en Río Cuarto. Hoy, hasta las 4 de la tarde, les diría el gobierno, celebraba que no hubiera episodios de ataques a supermercados de robos en el Gran Buenos Aires y en el Gran Rosario. Pero ahora, fíjate lo que acabamos de ver. José C. Paz, Tigre, hay mucha inquietud en Mar del Plata. Este es un plano de lo que está pasando. Ahora, Carlos, pero este punto que vos señalás es muy importante políticamente porque, para que la gente entienda esta especulación política, porque ayer eran provincias en donde el kirchnerismo no había ganado, precisamente en donde estaban produciéndose estas cosas, ¿no? Bueno, eso es... Ese es un dato que uno no sabe cómo terminar de interpretarlo. Porque uno podría decir, bueno, podría ser el kirchnerismo que quiere generar situaciones de violencia y de descontrol en provincias que no gobierna. Bueno, si quiero controlar el fenómeno y administrarlo, lo armo en provincias que gobierno, para tener la complicidad de las fuerzas de seguridad, etc. Yo creo que nadie sabe qué hay detrás de esto. Está muy interesado el gobierno en saberlo. Antes de que se sepa nada y de que haya ninguna constancia, no sé con qué nivel de prudencia, Gabriela Cherruti le echó la culpa directamente a mi ley. Es un hecho irresponsable, me parece, por parte del gobierno, imputar a una fuerza política por algo que todavía los mismos funcionarios del gobierno dicen, sospechamos que puede haber algo político, no sabemos si lo hay, celebran que no sean saqueos tradicionales, ¿qué quiero decir? Celebran que no sea una manifestación de hambre, como esto que acabamos de ver, que es gente armada. Lo de la Villa 1114 parece ser otra cosa, según interpretan las propias fuerzas de seguridad. Ahí se desbarató una banda de narcos hace un tiempo y daré la impresión de que es el intento de estos narcos de recuperar el control de una parte de la villa en un enfrentamiento tristemente cinematográfico de pobres contra pobres con palos en un lugar que no es, no tiene un trazado urbano, son pasillos laberínticos donde entras y no sabes cómo salir y donde la misma gendarmería no sabía quiénes eran las víctimas y quiénes los victimarios, por lo tanto tampoco podía reprimir con mucha claridad. Bueno, una escena de una Argentina nueva, donde la droga tiene muchísimo que ver. No sabemos si la droga no tiene también que ver en esto que acabamos de ver con gente armada. Digamos, yo no tiene nada que ver un fenómeno con el otro, pero recuerdo cuando empezó el problema social en Chile, los chilenos se enteran por primera vez del nivel de extensión que tenía el narcotráfico como una fuerza operativa que intenta armar lío y atacar comisarías sobre todo, no supermercados, supermercados y comisarías. Quiere decir que estamos ante un fenómeno raro que enturbia una campaña electoral donde hay muchas incógnitas y donde hay un sentimiento por parte de la gente de tensión, de desazón, de desapego a la política que ahora se le agrega esta sensación de desorden. Gracias, Carlos. A ustedes. Queremos, obviamente, hemos estado en la Villa 1114 y lo que mostrábamos recién de verlo y estaremos muy atentos a su información. Perfecto, vamos a ir a la pausa, ¿no? Sí, en un ratito quedate porque Paula...